Lamentablemente nos robaron y en el transcurso del fin de semana, el viernes, el último día que nosotros damos la merienda, porque damos la merienda de lunes a viernes, bueno, cerramos con total tranquilidad, como siempre, y el lunes por la tarde nos encontramos con que nos faltaba mercadería. ¿Cuánto en mercadería? Porque estamos hablando de cosas que además usan ustedes para pagar la leche a los chicos del mismo barrio. Sí, exactamente. Muchísima mercadería. ¿Harina, azúcar? Harina, azúcar, hierba, nos han sacado la totalidad de las cosas que teníamos en stock para poder solventar los gastos de los chicos. Sí, de los chicos del barrio La Patria y del barrio Freixson, porque nosotros también tenemos merendero y esculita de fútbol en la capilla de Fátima. ¿Por dónde ingresaron? Porque por ahí, viste, o hay rescas, o hay puertas, ¿forzaron algo? Y creemos que entraron por una puerta ahí que está un poquito floja, que creíamos imposible que puedan pasar, porque era un espacio mínimo, pero bueno, lamentablemente se les han ingeniado para acceder y llevarse la mercadería. O sea, hicieron la denuncia y están investigando. Hicimos la denuncia y también apelamos a los vecinos que le han ofrecido mercadería, que han comprado sin saber cuál era la proveniencia, pero bueno, sabemos que la mercadería ha estado circulando e incluso a particulares y negocios, lamentablemente.